Tal y como avanzaba el consejero de Educación en Guadalajara tras su visita este pasado miércoles, los cinco sindicatos que componen la mesa sectorial de Educación de Castilla-La Mancha han firmado el nuevo pacto de profesores interinos. En la firma han estado presentes el presidente de Castilla-La Mancha y el consejero de Educación, Cultura y Deportes. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y entre los cambios que se incorporan se encuentra la integración en la bolsa ordinaria de quienes hayan trabajado por bolsas afines o por bolsas extraordinarias posibilidad de que un interino se pueda presentar por otra comunidad pero que no pueda aportar la nota allí obtenida además de elevar los porcentajes de experiencia. Dentro de las cuestiones más prioritarias hemos acordado también, también se ha dicho, subir el tanto por ciento de la experiencia y la nota de la fase de oposición al 45%. Esto es lo que máximo que permiten las distintas sentencias que hay al respecto y la normativa. El pacto ha sido apoyado por los sindicatos firmantes que señalan que supone una mejora en las condiciones de los interinos, tal y como también señalaba el propio consejero. Doy por hecho que con estas medidas estamos garantizando el correcto funcionamiento de las bolsas de interinos y en consecuencia la minoración de esos problemas que en cursos anteriores hemos tenido y que no hay por qué negarlo nos afectaron gravemente al inicio de este curso y obviamente eso afectó tanto a la Administración como evidentemente tampoco gusta a las organizaciones sindicales y era una preocupación de todos. Del mismo modo podrán comprobar que todas aquellas cuestiones que hemos ido avanzando durante estos meses, hoy afortunadamente pues se ven cristalizadas en este pacto para garantía no sólo del colectivo de interinos, evidentemente también esto ayuda porque afecta a las familias, obviamente a los alumnos y alumnas de Castilla-La Mancha. Otra de las medidas que se recogen en el pacto son la aremación de los meses de verano como experiencia laboral, igualando así a otras comunidades autónomas o la recuperación de los opositores que han sido expulsados de las listas tras no haber obtenido una nota mayor al 5 en las últimas oposiciones convocadas.